La versión 13.0 de la Copa Info Channel de Golf reunió a 178 representantes de la industria de Tecnologías de Información y Comunicaciones, quienes el pasado 20 de enero se dieron cita en el Club de Golf La Hacienda, en el Estado de México, para demostrar una vez más que los mejores negocios se hacen jugando. Desde las 6.30 de la mañana y sin importar el intenso frío, los participantes comenzaron a llegar. Una vez registrados y con el kit oficial en sus manos, se dirigieron al área de prácticas, en donde se ajustaron los últimos detalles antes de iniciar la competencia. En punto de las 8.30 horas, una vez que se escuchó el escopetazo de salida, cada uno de los participantes en los 28 equipos, desde diferentes hoyos, emprendieron en la búsqueda del triunfo. En esta ocasión, el sistema del torneo fue bajo la modalidad stable form modificado, el cual tomó el handicap al 80%, sancionó los malos resultados por hoyo y recompensó a los mejores. Al pasar por cada uno de los hoyos, los golfistas tuvieron la oportunidad de participar en las diferentes actividades de los patrocinadores tenían para ellos. La mayoría incluía juegos tradicionales como tiro al blanco, canicas, un martillo que media la fuerza del concursante, entre otros. Después del torneo oficial, 56 participantes disputaron el mini-torneo en el hoyo 9, cuyo premio sería un auto patrocinado por Excel del Norte. Después de momentos de tensión, Carlos Canales, presidente y director general de Toshiba México y Latinoamérica, quien jamás se ha perdido una edición de la Copa Info Channel, con una distancia de 1.98 metros, fue el ganador del premio más codiciado de la tarde, el auto. Mientras tanto, Ricardo Pría, representante de la empresa Trantor, se coronó campeón del torneo al realizar 80 golpes en toda la competencia. El primer lugar de damas fue para Mónica Martínez, de Teos Bajío. El primer lugar novatos lo obtuvo Omar Ugalde y el premio al mejor equipo del torneo fue para Antonio Vargas, de Emsol, Agustín Robles, de Tecno 21, Israel Roura, de SMS, Isaac Arellano, de Sony, Miguel Duarte, de Proyecto Día y Mauricio Andrade, de Mexo. Así concluyó una edición más de la Copa Info Channel de Gol.